Hola, bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Hoy vamos a hablar de los cambios de look. Y cambios de look que están basados o inspirados en mujeres referentes de la moda. ¿Se puede decir así? Quedaste pensando. ¿Qué pasó? Claro, me quedé pensando porque, en definitiva, digo, ¿qué son las referentes? ¿En qué influyen las referentes? Digo, justamente, el concepto que había antes de la mujer uruguaya, que era una mujer aburrida, clásica, la comparábamos con la argentina, que era... Entonces, los referentes también eran esos, eran más clásicos y todo. Y ahora los referentes son otros, digo. Si los referentes estéticos, corporales, de estatura, está permitida una mujer que tenga un poco más de kilos de lo que antes se consideraba que hay que horrible, y no, y se puede hacer esto, y se puede hacer el otro, y si es morena, y si es delgada, y si tiene la cara redonda. Entonces, hay referentes, hay mujeres que están en el mundo del espectáculo, en el mundo de la industria, en el mundo de las finanzas, que tienen una imagen y decís, ¡qué linda! Entonces, ese es mi referente. Claro. Y antes no había eso. Antes los referentes eran las modelos. ¿Antes referentes eran a ustedes? No, es que creo que han sido épocas. Antes, en una época, eran las actrices de Hollywood, después pasaron, de repente, las modelos. Ahora se puede decir que hay los referentes, los jugadores, o las jugadoras... Eso digo así, y ahora, los jugadores de fútbol, claro, seguro. O influencers, o gente que, bueno, que uno las vea a través de las diferentes redes. Es que es todo como tan loco, que si ahora que vos tocas el tema, que ya no lo había pensado, son más referentes como influencers, los jugadores de fútbol masculinos, que los jugadores de fútbol femeninos. ¿Entendés? O sea, los colores, en el último mundial, que se vieron un montón de colores. Por eso, hay un montón de referentes que le dicen a la mujer, me atrevo a... ¿Y cómo es ese diálogo, esa conversación? Porque una vez, de repente, uno puede ver en una revista, o en Instagram, o no sé, en donde sea, la foto de alguien, y decís, me encanta ese corte, me encanta ese color. Ahora, yo tengo una vida determinada, con una actividad determinada, me he visto de otra forma, tengo otro ángulo de mi rostro. Bueno, viste que yo sí hago hincapié, que L'Oreal nos forma para eso justamente, de la importancia del diagnóstico. El diagnóstico no es solo decirle qué tenés que usar, sino cómo lo tenés que usar, sino qué es lo que te queda bien y lo que no. Las mujeres llegan al salón, antes había unas revistas, que las traíamos de Europa, que salían carísimas, y elegían entre tantos cortes, este, o este, o este. Ahora las mujeres vienen con el celular y te dicen, quiero esto. Y de repente me decís, guau, y de repente decís, pa, ¿cómo? Digo, sin ir más lejos, la semana pasada, por tercera vez, vino una chica monísima, con tu color de pelo, pero tenía color, el pelo muy debilitado, y quiere estar rubia. Y es la tercera vez que viene, y le hacemos una mecha test, y le decimos, todavía el pelo no te da. Esta vez fue la que le dio más. Esperemos a diciembre. Digo, el quiero esto no siempre es poder llevarlo. Podés llevarlo, o no podés llevarlo por la salud capilar, o porque no es lo que te conviene. Porque de repente, si sos muy blanca, o sea, ese cabello tan claro te quita marco al rostro, no te resalta los lindos ojos, la forma oval que tengas. Digo, y al revés, si sos muy oscura, muy rubia, o cobre, no te queda bien, entonces tenés que iluminarla. Entonces, de esa charla sale donde vos la podés ir llevando. A veces te dicen, no, pero yo quiero esto. Pero por lo general, siempre acceden, porque de alguna manera te están entregando su imagen para que conjuntamente decías con ella. Y los resultados son bárbaros. Con el paso del tiempo, como recién charlábamos, los referentes que teníamos antes, de actrices, modelos, de fútbol. También, ¿cómo ha cambiado eso de ya no hay edad para tener un largo, tener un color determinado? Claro, claro. ¿Qué pasa que la edad se lleva acá? Claro. La edad no tiene nada que ver con la cédula. Es lo que yo te digo. Vos fués a encontrar una mujer de 60, 70 años. El otro día yo venía de Buenos Aires, y venía una influencer fisiculturista que debía tener 65 años. ¿Sabes lo que era? El físico, el color de pelo, la cara. Y no importaba la edad, porque su actitud no condecía con lo que dice la cédula. Claro. Que ya, que antes era, no, porque tengo 40 años, ya no puedo. Ahora, a los 40 años, arrancás para la clínica, hacerte tratamiento, teñirte el pelo. Y realmente, la edad es la que tú sientas, no la que te marca. Y también el tema de la practicidad, ¿no? Porque antes, de repente, la mujer tenía otra actividad. Hoy en día es una mujer que tiene otro dinamismo, tiene otra participación en la sociedad. Entonces, el tema de tener un corte o algo que realmente no le cause trabajo, ¿no? Que cuando vos haces ese... Yo ahora venía escuchando justamente un Zoom que estábamos haciendo con Kerastas. Y Sofía de Kerastas hablaba de cuando una mujer llega al salón y vos le, por curma, manifesto para que tengan mejor los rulos, para que estén más hidratados. Y que también es la opción para decirle, y no tenés ganas de hacerte un color, de cambiarte, de hacerte algo. Y uno siempre, cuando estás aburrida de tu imagen, siempre querés cambiar. Siempre. Y uno empieza por el pelo. ¿Cómo? Siempre empieza por el pelo. Lo que pasa es que el pelo es muy importante de la mujer. Te diría que es la parte más importante de la mujer. La otra se puede camuflar o algo. Pero el pelo está a la vista, está ahí. No es inteligencia artificial. Lo ves ahí, lo ves y lo tocas. Y ves realmente cómo ves. ¿Tenemos hoy un cambio de look? ¿Tenemos imágenes delante sin descuérd? Tenemos un cambio de look y tenemos justamente que tiene que ver con esto. De una persona que llegó al salón y dice, mirá, no me encuentro cómoda. Tengo un corte corto, no varíe mucho el corte. Lo personalicé. Dice, pero el color, no sé qué. Y lo cambiamos. Digo. ¿Es este? No. Este es el de la semana pasada. Pero vale igual. Vale igual. Claro. Acá fue cuando le sacamos las canas. ¿Cómo fue? Acá fue cuando le sacamos las canas. Ahí está. Que de las canas ya hablamos, ¿viste? Tenía el cambio de look de hoy, lo mostraremos la próxima vez. Digo, este... Bueno, acá aplicamos, si no, un 646, un 743. Por lo general, los colores cobres son los que más favorecen cuando te querés hacer un cambio de look. ¿Está? Claro. Digo, pero bueno. Es que la mujer ahora, no importa la edad que tenga, se atreve a... Que eso es muy importante. Jeven, un placer, como siempre. Me encanta tenerla acá. Mira, que no se atreve, sos tú que estás con el mismo... Es verdad. Pero estuve durante muchos años, ahora que de repente estaba... ¿Te acuerdas cuando fuimos a Nueva York? Sí, claro. El rojo aquel que me tiñaba impresionante. Eso es lo maravilloso. Tenemos que traer fotos. Tenemos que traer fotos. Cuando cerramos la... ¿Te acordás la calle? Y hacíamos la erupción de fotos en la calle. Arriba los taxis de la... Arriba los taxis de la... Pero bueno, bueno, vamos a traer fotos y mostrar cómo te quedaba el rojo. Me encanta. Dale, buenísimo. Nos vemos. En la próxima. Gracias. Te quiero.